Tras dos meses de trabajo y una inversión de un millón doscientos mil dólares, el gobernador del estado Táchira reinauguró el puente sobre el río Chururú. Estamos entregando una obra de infraestructura vial muy importante para el estado Táchira, como es el puente sobre el río Chururú sobre la troncal 5. Un puente bueno que el río había venido deteriorando sus bases hacía muchísimos años, por lo menos 15 años que no se hacía una importante inversión. Se llevó el proyecto del presidente Nicolás Maduro, lo aprobaron por el ministerio y un desembolso de un millón doscientos mil dólares, que permitió el recalce de las bases del puente, los pilotes, dragar esta parte del río, luego recuperar totalmente el puente en su infraestructura, sus barandas, su vialidad, su asfaltado y su iluminación, entregando una obra totalmente restaurada para el buen vivir y el tránsito fundamental de esta zona tan importante del estado Táchira. Igualmente informó que se han aplicado cerca de mil ochocientas toneladas de asfalto en la troncal 5. Se han sustituido diecisiete carpetas asfálticas. Reporto para Diario del Pueblo, Eduardo Rincón. ¡Gracias!